Cuando hay una canción buena, cuando hay una depresión buena, vamos a presentar a esa cumbia para la gente de la ciudad buena. Vamos a bailar con sabor, este es uno de los temas que presentó Pedro Perea, su hijo de la coja, y ahora la tenemos en nuestras manos, una cumbia se llama, la cumbia de los Betos Boys, para que usted la vaya, para que usted la va a hacer, de esas cumbias que cuesta a conseguirlos, pero ahora, la toca en los Mandela, así se trabajan las cumbias, papá. Saca la vela, ¿dónde estamos en Parága, papá? Llegaron las chicas de San Diego, la muñeca, y la cumbia, y el chichón. Suscríbete al canal de Roger y Estel. Saca la vela, ¿dónde la galón? Este cumbia se mechila, la pinche piel, cuando la coja, porque saben una cosa, este es el estilo de la maquinada. ¡Qué buena la galón, papá! ¡En, en, 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 en! ¡Qué buena la galón! ¡Vamos a bailar! ¡Vuelve a bailar! ¡Y básala también! ¡Vuelve a bailar! Este es el estilo de la pedro, pegue la cumbia. ¡Ahora con la bandera! ¡Vuelve a bailar! ¡Vuelve a bailar! ¡Vuelve a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!